podcast número 56 la gran pregunta el líder nace o se hace hace un tiempo leía una entrevista le están haciendo a john maxwell donde le pregunta el entrevistador john maxwell para quienes no saben es autor orador y habrá escrito cincuenta cien mil libros allá afuera tendrá y la gran mayoría de ellos tratan sobre liderazgo y le dice señor maxwell dice qué onda no líder nace o se hace él dice no conozco un líder que no haya nacido de bramsey lo escuché una vez cuando se dirigía en una de sus conferencias a la audiencia dice alguna vez le pasó ir al hospital y ver un familiar un amigo que está teniendo un bebé y alguien pregunta es líder es líder ella no dice generalmente lo que ocurre que preguntamos si es niña niño un líder inspira a otros a actuar un líder desafía a quien está a su alrededor y a partir de acá donde me gustaría quizás compartir tener unos puntos que ayudan a derribar algunos de los mitos de estas cuestiones mambos le decimos nosotros un poco no que a veces limitan y que van muy de la mano que aparecen y surgen cuando hablamos el tema liderazgo punto número uno comenzar ahí ahí mismo donde estás a veces empezamos así no viste esa gente que dice bueno pero yo no no voy a ser no tengo chance de ser mandela no o no sigo fabaloro en argentina por ejemplo o mirtha argerich todos somos líderes en diferentes situaciones y no hace falta tener una banda una cinta que diga capitán para liderar punto número dos los líderes también se desarrollan yo entiendo que hay gente que el talento vino un poquito más desarrollado que el que tengo yo no en quizás para jugar no sé al críquet o de repente el volei o el fútbol pero todos debemos desarrollar lo podemos alimentar lo podemos enfocar no me se viene a la mente cerela williams no que que dio un salto importantísimo en su carrera profesional martín pasar y con quien conversamos hace no sé un par de semanas deportista campeón argentino de surf que hasta el día de hoy sigue buscando pulir su talento y perfeccionarse el liderazgo y el aprendizaje son indispensables uno del otro dijo john f kennedy y punto número tres rol y liderazgo yo escucho gente que cree que quienes de repente limpian una oficina o el frost de eso o un cadete no puede liderar no y yo creo que lo importante es lo importante es conducir esa tarea liderar esa tarea con amor con empeño con dedicación es cierto es algo que termina ocurriendo muchas veces y si quien y decime si no que te ha pasado a ver desconocer a gente que comenzó trabajando en una empresa no vendiendo hamburguesas de repente vuelve el cadete y terminó no siendo el gerente de un local porque porque ocurren estos casos y habrá muchos de ellos estoy seguro yo conozco a unos tantos seguramente que aquí ya uno o dos puedes conocer vos siempre habrá a mi criterio no lugar y oportunidad de crecimiento para esas personas para esos líderes para esas personas que vienen con su cabeza con su corazón con su alma y lo ponen arriba de la mesa y una de las cosas que yo muchas veces hago cuando yo encuentro a estas personas con actitud con cariño con empeño me acerco no se me viene a la mente una persona en estos momentos no y y de hecho hay hay en nuestro equipo gente que he conocido el invitado y son parte hoy de nuestro equipo y yo me acerco y le digo che este este es mi nombre este es mi celular y voy a ser un poco atrevido digo sabes que si algún día querés hacer un cambio profesional llámame buscamos gente como vos porque 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 no te note que inspiraba respeto influencia alrededor que eran líderes que ponían absolutamente todo en lo que ellos hacían liderar a veces creemos que es cierto un cuadro jerárquico organización charto organizacional y que liderar liderar ya dejó de ser una cuestión vertical abajo hacia arriba liderar hoy es horizontal hay oportunidades de liderazgo todo el tiempo entre nuestros hermanos liderar influenciar de hacer lo correcto no en cada lugar donde nosotros estamos de una manera espontánea sana emergen surgen estas oportunidades de liderar no es cierto ahora permitime hacer una suerte aclaración antes de cerrar el líder yo creo que una de las cualidades también de un líder es saber seguir un líder un buen líder sabe también seguir gracias por acompañarnos gracias por estar ahí pueden verlo también en youtube hemos abierto un canal algunos de ustedes lo saben si no escucharlos en toda la plataforma de podcast spotify en la que por default parece ser que muchas veces termina yo y si no seguirnos en las redes se va a ser emprende en instagram un beso grande cariños a todos que tengan una enorme semana y será hasta que nos volvemos a encontrar si bien la semana que viene vamos a estar pero solito toca la otra semana y vamos a terminar este tema que está tan pretendido esto fue emprende con propósito se va a ser